Un terrorista suicida se inmoló en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en la capital tunecina, informó el Ministerio del Interior de Túnez. El hombre que iba en una motocicleta detonó su cinturón de explosivos cerca de una patrulla de seguridad en una calle próxima a la misión diplomática en el distrito de Birch Dulac. Causando pánico entre los peatones, el ataque ha dejado cinco policías heridos. Las primeras imágenes muestran una multitud de personas en la escena de la explosión, fragmentos metálicos y al menos un vehículo destrozado. De momento se desconoce la identidad del atacante, cuya acción no ha sido reivindicada por ninguna organización.